Concausa, asociación que apoya a niños con cáncer, pidió a las autoridades de los diferentes órganos de gobierno velar por los derechos de las niñas y niños que padecen esa terrible enfermedad. Padres y madres de niños con cáncer se manifestaron a las afueras del Hospital de la Niñez ante la falta de insumos para tratar este tipo de enfermedades, así como por la falta de oportunidades para intervenir a los menores, situación que afecta tanto a la salud de los menores como los bolsillos de los padres. Así lo informó Elena García, fundadora de Concausa, asociación que apoya a familias de niños con cáncer. Atención a nuestros hijos, urgencias, no pagábamos lo que era infectología y todas las áreas que usan nuestros hijos. Actualmente si nuestro hijo es internado, pues tenemos cuentas muy grandes y se está pagando. En este sentido, la fundadora de Concausa destacó que urge solucionar esta problemática, toda vez que tan solo una sesión de quimioterapia llega a valer como mínimo 20 mil pesos, sin contar los estudios que sean solicitados por los especialistas, destacando así que a raíz de estos costos han surgido diversas estafas hacia los padres de familia. Un tratamiento de quimioterapia mensual para un niño está aproximadamente de 20 a 50 mil pesos. Esto depende del tipo de cáncer y de la complejidad del mismo. A esto le sumas estudios, obviamente de monitoreo y seguimiento en el cáncer al que se refiera, que puede ser desde una tomografía resonancia magnética, que en promedio puede ir desde unos 3 mil a unos 8 mil pesos. Una citogenética, que es un análisis de médula para la detención de cáncer, que te costó 10 mil 100 pesos, por la desesperación de nosotros como padres para querer cubrir los tratamientos. Obviamente caímos en muchas estafas. Gente que se ostentaba a lo mejor como laboratorios o como representantes médicos, depósitame, y simplemente no te llegaba el medicamento. En algunos casos, bueno, no pasó aquí en Oaxaca, pero sí nos enteramos de nuestros compañeros de la Ciudad de México que pudo llegar médicamente incluso, que decía veterinario. Finalmente, Elena García hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno, así como a los 42 diputados del Congreso local, para velar por los derechos de los niños y niñas con cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!